¿Qué es la Carta del Apóstol San Pablo? Hasta el 13.13. Hermanos, aspiren a los dones más perfectos. Y ahora voy a mostrarles un camino más perfecto todavía. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Y así continúa, queridos hermanos. Aquí está el caracu, aquí está lo elemental y aquí está lo fundamental de la palabra de Dios. Nos está diciendo que la caridad, el amor, es lo esencial en la vida cristiana. Y nos pone muchos otros modelos. Aunque yo, aunque yo conociera, aunque yo hiciera, aunque yo ofreciera. Incluso, pero dice, si no hay amor en lo que estoy haciendo, queridos hermanos, de nada me sirve. Y varios pasajes de la palabra de Dios, en realidad, del Evangelio, del Evangelio de Jesucristo. Y como verdaderamente nos comprometemos como cristianos. El centro de la vida cristiana es la caridad, el amor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes y nos enseñe a amar y a ser caritativos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.